Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon aunque esta vez es una pequeña noticia por así decirlo y es que los primeros juegos, para así decirlo, los clásicos de Pokémon es decir, los que eran los primeros para la Game Boy Color para la Game Boy Pocket, la primera videoconsola que salió realmente pues directamente hay descuentos en estos juegos clásicos, por así decirlo, los primeros es decir, el Pokémon rojo, Pokémon azul y Pokémon amarillo pues directamente hay descuento para estos tres primeros juegos que salieron aparte el verde, el que salía Venusaur, solo es disponible en Japón pero bueno, estos los tenemos en el resto entonces, pues directamente ya se han anunciado un pequeño descuento y es que la venta de verano 2017 de Nintendo, pues nos ha añadido a su catálogo las primeras entregas de esta franquicia como he dicho, Pokémon rojo, Pokémon verde, Pokémon azul y Pokémon amarillo eso sí, Pokémon verde no podréis si no estáis en Japón ya que solo salieron, el Pokémon verde solo salió en Japón como he dicho, se encuentran disponibles en la Nintendo Shop de Japón y en Europa con un descuento de un 20% y 36% de descuento así que realmente están bastante baratos, por así decirlo, estos juegos en Japón el precio es de 960 yenes y de 768 para los usuarios que tengamos una cuenta de mi Nintendo por otra parte, en Europa el coste normal será de unos 99,99 euros, 10 euros o 8,99 libras para los usuarios que no tengan cuenta, su precio será de 8 euros aproximadamente, vale y luego serán de 7,20 libras y por supuesto, si tenemos la cuenta de mi Nintendo tendremos un descuento, pues como he dicho antes, ¿no? el juego vale tanto, ¿no? normalmente pues si no tenéis, es un 20% de descuento y luego si ya tenéis cuenta de mi Nintendo tendréis un 36% de descuento así que imaginaros, pues realmente crearos una cuenta vais a perder un 16% de descuento en estos clásicos porque realmente a lo mejor por el precio de 2 os podéis llevar otro completamente gratuito y encima los lleváis con descuento así que si hacéis cuentas, a lo mejor el precio de los 3, por ejemplo, son 10, ¿no? cada uno son 10 euros vale la moneda que tenemos aquí en Europa entonces son 10, son 30 euros pero si tenéis la cuenta de mi Nintendo es un 36% de descuento se nos quedaría en unos 6 euros y medio cada juego así que os podéis imaginar que es un descuento bastante importante ¿no? se nos quedarían se nos quedaría exactamente 6 euros y medio por juego se nos quedarían 19,50 euros realmente es decir, todavía 50 céntimos es más barato que si compramos solo 2 y en este caso nos llevamos 3 solo por 20 euros ¿vale? cuando normalmente por 20 euros te lleva 2 ¿no es? es a lo que yo me refería que realmente podemos conseguir pues más los 3 juegos al precio de 2 juegos realmente con ese descuento eso sea, 36% a lo mejor a lo mejor ya nos cae un poquito más caro lo más importante de todo esto es que la promoción termina el 4 de septiembre del 2017 es decir, la próxima semana, el lunes ya se acaba es decir, tenéis hasta el domingo a las 12 de la noche para poder comprar estos juegos con esa pequeña bueno, pequeño no es bastante descuento ¿no? un 36% como he dicho si compren los 3 os sale uno gratis ¿vale? que mejor manera ¿no? de disfrutarlo en nuestra Nintendo pues este pequeño descuento y esta promoción que nos han hecho con estos primeros juegos de Pokémon Kerry si realmente no habéis jugado mejor que los juguéis ¿vale? porque son los primeros diréis si, son una mierda en gráficos y lo que tú quieras pero realmente fueron los primeros los que hemos jugado 50.000 veces para mí sigue siendo el para mí el mejor sigue siendo Pokémon Azul el primero el que tengo todavía le tengo físicamente y todavía funciona no tiene que cambiar ni la pila que llevan dentro entonces para mí siempre ha sido el mejor juego realmente el primero es el que mejor es para mí ¿vale? pues bueno esa es mi elección y bueno pues como es el primer juego tenéis que probarlo si habéis tenido la ocasión de poder ir jugando desde Rubio Omega Cefiro Alpha o de Lola o de Pokémon X o de Pokémon Y jugar estos juegos porque realmente son los primeros y realmente os van a gustar igual que nos han gustado a los primeros cuando empezamos a nosotros jugar es decir hace ya 20 años ¿vale? y no me echéis muchos años que tampoco tengo muchos que seguro que algunos ya empiezo a contar así que nada más no me han errado nada más ¿vale? os quedáis sobre esta pequeña mini noticia que disfrutéis de esta pedazo de oferta que tenéis solo hasta el lunes 4 bueno hasta el lunes directamente hasta el domingo ¿vale? a las 12 que es cuando directamente se acabará la oferta así que aprovechar a haceros una cuenta en mi Nintendo y así podréis obtener los 3 a precio de 2 así que nada más gracias a todos por el vídeo seguid disfrutando de esta pedazo de saga divertiros y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego